Los asesinatos de periodistas y el caso Javier Valdés. Los pleitos en Twitter entre el equipo del gobernador y Movimiento Ciudadano. La reforma electoral que viene y el proceso electoral en el Estado de México. Los temas de hoy en Controversia. Periodista en México. Profesión o sentencia de muerte. En el presente año se llevan seis ejecuciones de periodistas en México. Javier Valdés, escritor y corresponsal de La Jornada, fue una de las últimas víctimas. La mayoría de los crímenes contra periodistas permanecen impunes. La Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión informa que de 2010 a 2016 se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas. De ellas, solo se ejecutaron tres sentencias condenatorias. Violaciones de derechos humanos, abusos policiales, luchas por tierras y sobre todo actividades del crimen organizado son los temas vetados para periodistas en México si quieren conservar su vida. Ser periodista en México parece más una sentencia de muerte que una profesión. Declara Amnistía Internacional. Incluso la Unión Europea con un pronunciamiento exigiendo el esclarecimiento de estos asesinatos de periodistas en México. Y también las declaraciones ya del secretario de Gobernación, quien advierte que mañana en el marco de la reunión de la CONAGO abordarán este asunto con todos los gobernadores a nivel nacional. Saludos a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jaime Barrera, muy buenas noches. Buenas noches. Gente, ¿qué tú seamos? Buenas noches, ¿cómo están todos? Diego Petersen. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en esta noche. Y bueno, a ver, pues entremos en materia. Lamentablemente, un tema que sí duele mucho al gremio, pero duele a los mexicanos en lo general porque la impunidad no nada más es respecto a los asesinatos de periodistas. Sí, efectivamente. Lo que parece en México. La impunidad en México anda alrededor del 90%, ¿no? La impunidad en el caso de periodistas en ese sexenio anda al 100%. Hay dos casos resueltos que se resolvieron de los crímenes del sexenio anterior. 99.77. Pero de las 800 denuncias también vienen del sexenio anterior. Pero bueno, a ver, yo diría dos cosas del caso de Javier. ¿Por qué es más importante? Uno, porque era un periodista más significativo, más conocido, ¿no? Y que, por un lado, fue un tema internacional, como lo hemos estado viendo. Exacto. A crecer mucho. Dos, por primera vez varios medios se manifiestan cerrando hoy sus páginas, sobre todo por nexos animal político. Y la otra cosa que yo diría que es muy significativa es que es alguien que puso a pensar a muchos periodistas que la vulnerabilidad es mayor de la que creíamos, ¿no? Es decir, Javier era alguien muy visible, con libros publicados, con muchos nexos internacionales y aún así lo agarraron saliendo de su oficina, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un punto de quiebre en la relación entre el gremio periodístico y el gobierno de Peña Nieto. Y pese a los temas que tocaba, un periodista muy prudente, ¿no? Él mismo decía que es solamente publicado el 10% de lo que sabía y de alguna manera mencionaba, bueno, pues a sabiendas de que no existe garantía alguna para esta labor. No, yo no creo que en el camino que él eligió fuera prudente. Yo creo que era una manera de abordar la manera en que lo hacía. Yo coincido con Diego sobre los puntos que hacen significativo este caso. Cuando se funda Río 12, lo que se busca impulsar es un modelo de periodismo que permita contar lo que está viviendo el país y Sinaloa en particular como uno de los puntos más álgidos del crimen organizado. Pero también del vínculo del crimen organizado con el poder, de por qué una semilla del crimen organizado germina tan fácilmente en nuestro país, pues porque si no nos explicaríamos de dónde salen tantos millones de pesos que tienen nuestros gobernantes y que les descubren a cada rato, ¿no? Porque no es nada más de lo que se roban del recurso público, sino también de estos vínculos y estas redes que han establecido con el crimen organizado. Él encontró, bueno, él y Río 12 en general, este modelo en el que aseguraban, habían ido encontrando la fórmula de contar estas historias. Y de alguna manera trataron de llevar este modelo de cobertura hacia otros estados. Es por eso que Javier era tan conocido. Además, no es que sea más importante, sino que siempre hay personas que son más carismáticas o que son más generosas o que despiertan más afectos que otras por su forma de ser. Javier era uno de ellos. Pero yo creo que lo que ellos habían decidido les había funcionado a lo largo de la vida de Río 12, justo tratando de limpiar esto que tú mencionas de lo que no se publicaba. Yo no sé si se pudiera hablar en ese porcentaje porque contaban muchas cosas de lo que pasaba. Pero dándole al crimen organizado también un papel como actor en lo que estaba sucediendo en el país, que ahí me parece que no hay manera de ser prudente. O sea, tú no puedes saber si al capo le gusta que se sepa cómo lo hace o qué hace, cuando hay algunos que sí, hay otros que no, hay algunos que les encanta que se sepa. Por eso, pero yo no creo que pudiéramos llegar a establecer un porcentaje de esa manera. Lo que sí creo también es que justamente este modelo, que era el único que había funcionado en la cobertura del crimen organizado de manera exitosa, que era Río 12, pues se tambalea y entonces es lo que nos hace pensar a todos que no se puede con este país. Sí, Jaime. Significa una escalada en esta embestida que se ha dado particularmente en los últimos meses de esta administración por tratar de acallar voces incómodas, voces que se atreven a denunciar abusos, robos, violaciones de los grupos fácticos, como lo significa el narcotráfico y el narcotráfico en sus alianzas y pactos con los gobiernos, con las partes corruptas de los gobiernos, que pueden estar también detrás de este manotazo que lo que buscan es callar. Creo que lo que decía es de que Javier se guardaba muchas cosas, porque lo dice incluso en una entrevista, que dice, a ver, yo a veces le tengo que raspar al tuétano porque es la manera en que me puedo poner menos vulnerable, pero también decía siempre, y era lo que también llamaba muchísimo la atención, de que él estaba plenamente consciente de los riesgos que se jugaba cada que publicaba una nota en Río 12. Que reporteaba en el infierno, ¿no? Que reporteaba en el infierno cada que escribía un libro, ¿no? El último de narcoperiodistas lo dice claramente, que en México no hay las condiciones para ejercer un periodismo sin que te metas en riesgo y que estés todos los días arriesgándote. Digo, lo escribe cuando se muere Miroslava, que era su compañera corresponsal en Chihuahua, que dice, no, pues mátenos a todos porque si el precio va a ser reportera al infierno y nos van a matar a todos, pues que venga. Y decía, bueno, pues no al silencio. Y yo creo que ese es el tema que tiene que pasar para no darles gusto a estos que tratan de acallar con esta escalada y matando a un cuate tan prestigiado, tan reconocido y tan respetado como era el trabajo de Javier Valdés. Y yo creo que de ese tamaño también debemos exigir que sea la reacción del gobierno. Bueno, o sea, para parar tanta impunidad de la que hablaban hace un momento y que creo es el principal resorte que va a seguir disparando y va a poner en riesgo la vida y el trabajo de muchos periodistas más en este país, si no exigimos que acabe esa impunidad y que se haga algo del tamaño del atentado y de la señal de miedo que quisieron dar ayer al matar a Javier Valdés y a unos pasos de río 12. Sí, en un país donde mueren, en torno al año pasado fueron 20.900 personas, es natural que la violencia y que la muerte le llegue a los periodistas. Sería hasta raro que los periodistas viviéramos en un mundo totalmente distinto al que vive la mayoría de la población. Pero si comparamos en términos de muertes por cada 100.000 habitantes, la tasa de los periodistas es mayor que la tasa de la población en general. Es decir, el periodista está más expuesto que la población en general y eso está en prácticamente todos los estudios y todas las investigaciones. Segundo, a diferencia del resto, porque mucha gente, por ejemplo, lo comenté en radio en la mañana y me dice, pero ¿por qué tanto problema? Ahí tienen solidaridad de gremio ustedes y le dan más peso. Porque a los periodistas lo que sucede es que los matan por lo que hacen. No los matan porque haya sido un asalto, por cuestiones relacionadas con seguridad, sino que el empleo en sí, a lo que se dedican, los hace vulnerables. Sobre todo los que se dedican a investigar temas de relaciones con el crimen organizado. Y todo lo que ha hecho este gobierno, en particular el gobierno federal, en materia de tratar de proteger la libertad de expresión, o al menos reducir la impunidad en materia de asesinatos a periodistas, pues ha fracasado. El mecanismo que se configuró en 2013 es un desastre. Es decir, en 2017 ya no tiene ni un peso de asignación presupuestal y está teniendo que operar el mecanismo con remanentes de años anteriores, que son poquititos. Es decir, prácticamente lo que hace es... Y hay muertos que estuvieron bajo la protección del mecanismo. Del mecanismo, imagínate. Bueno, ya es para poner el país de patas arriba. Es decir, el mecanismo lo que hace es llevar estadísticas, básicamente, y decir a los periodistas, por favor, cuídense mucho, porque realmente no podemos hacer nada. Y aquí les van estos protocolos de proteger autoprotección. La fiscalía, que es realmente también una broma, porque la fiscalía no la lleva ni un personaje que sepa del tema, o que tenga investigaciones en la materia. Segundo, no tiene autonomía con relación a la Procuraduría General de la República, cuando incluso hay casos de vinculaciones o de críticas del periodista a la clase política. Y tercero, de 800 denuncias que hay entre los dos últimos años de la administración pasada y esta administración, solo se han resuelto dos o tres casos. Creo que eran dos o tres casos que se han resuelto con una tasa de impunidad, ya lo decías, Diego, del 99.3%. Entonces, a mí lo que me queda claro es que a este gobierno le vale. O sea, en realidad le interesa muy poquito resolver este tipo de casos, porque las dos propuestas, la fiscalía y el mecanismo, no se iban para nada. Hay estos dos elementos que yo creo que voy a responder. Y nada más una cosa, Diego, a nivel estatal. El año pasado, en octubre o noviembre de 2016, se aprobó, si se acuerdan, en el Congreso del Estado, la Ley de Protección a Periodistas, que por cierto pasó de noche. La verdad, yo no me acuerdo quién la haya leído. Se pidió formar un consejo de apoyo para elaborar manuales, para que haya apoyo. No se ha hecho prácticamente nada desde octubre o noviembre del año pasado. Dos cosas. Entonces, uno, ¿por qué es importante, digamos, el tema de los periodistas? No es que sea una solidaridad de gremio, nada más. Porque atenta contra un derecho directamente. Es decir, finalmente, cuando se atenta contra un periodista, se atenta también contra la libertad de expresión de todos. El derecho a la información. Y eso es lo que yo creo que es, digamos, grave. O sea, a todos nos calla un poco, a todos los ciudadanos, no nada más a los periodistas, cada vez que se atenta en un delito contra la libertad de expresión. Pues es importante saber cuáles de los casos tienen que ver con eso. O sea, yo coincido con Enrique. A ver, si somos parte de la sociedad, pues a algunos les van a robar el coche, se van a matar. Eso puede ser. Y no necesariamente está vinculado. Para eso era la Fiscalía. Pero la Fiscalía, que se ha gastado 154 millones de pesos, eso es lo que ya ha ejercido, no ha resuelto un solo caso. Puede decir, mira, este sí lo mataron por un tema de libertad de expresión, este murió en estas circunstancias. No ha resuelto ninguno. Exacto. Y eso es lo que me parece que es terrible, pues, ¿no? Así es. Momento de conocer los puntos de vista de ustedes. Eso es de Estado fallido. Sí, es un software. La pregunta que ha hecho Canal 44, ¿quién es el responsable de tantas muertes de periodistas en el país? El crimen organizado es la encuesta que se ha lanzado. El crimen organizado, la impunidad y la injusticia o la falta de policías. Más adelante veremos los resultados. Por lo pronto, sus comentarios. Martín dice, los peores enemigos para la libertad de expresión, el gobierno opresor y corrupto, llámese federal o estatal o municipal, y se jactan de lo que pasa con Maduro. Aquí en México también tenemos nuestro Maduro y los medios se vendieron en no cubrir las manifestaciones y hoy pagan el precio. Válgame. ¿Qué manifestaciones? Que nos diga cuáles... No, no, no. Las de hoy creo que han tenido más cobertura de lo que nunca vi en mi vida. Así es. Saúl Prieto dice, faltó tacto al pasar las imágenes del cadáver de Javier una y otra vez. Falta de respeto a su memoria, familia y amigos. Sí, tiene razón. Tiene razón. Gracias por participar. Y bueno, los resultados de la encuesta, hasta el momento usted puede seguir participando. Recuerde, vía Twitter, 28 por ciento dice, crimen organizado, el 72 por ciento, la impunidad y la injusticia. Bueno, la falta de policías no, se mueve realmente. Vamos nosotros a la pausa. Continuamos con más. Queda de Twitters. Nuevo encontronazo entre el gobierno estatal y Movimiento Ciudadano en Jalisco, vía redes sociales. Movimiento Ciudadano difunde un cartel donde promueve el desafuero y acusa a Aristóteles Sandoval de desviar 17 mil 500 millones de pesos. Esto es absolutamente falso, repirió el vocero estatal Gonzalo Sánchez. El gobierno de Jalisco advirtió que presentará denuncias por falsar información y distribuirla en redes sociales. Aclaró además que desde el 23 de agosto de 2016, se publicó el decreto que elimina el fuero en Jalisco. Es parte de la guerra sucia rumbo al 2018. Bueno, y continuará. Esta historia continuará. Tiene para más. Sí, a ver, y este no estuvo, este pleito no estuvo tan nudo como, por ejemplo, el de los policías, cuando se dio el choque entre policías municipales y estatales. Pero ahí la guerra en redes, que es ahora en la arena donde se discute todo. Y si no, vean a Donald Trump. Donald Trump arregla sus temas en el Twitter. Y aparte sabemos a qué hora se levanta. Ya no es necesario convocar una rueda de prensa como antes. Este es como... No, pero él ya dijo que va a quitar las ruedas de prensa. Sí, sí. Pero creo que está... ¿De por qué titula tan temprano? Porque no puede secarse el pelo con secadora. Porque es pelo injertado. Entonces tiene que fracatecer. Y que es el rato que quitea. Cuando le están secando el pelo. Y congelaron un café muy cargado. A lo que voy es que esta última fue de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que dijeron que había robado eso y salió comunicación social a decir que... MSI inició una campaña contra la mayoría de los gobernadores priistas. En realidad contra la mayoría de los gobernadores priistas. Fueron el objetivo atrás donde decían que todos de alguna forma habían desviado porque eran las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Por supuesto que eso no es desvío. A lo que voy es que... Aunque no las han aclarado, porque ahí se van a actualizar. A lo que voy es que es bienvenido. Para mí es bienvenido ese debate abierto que se da en las redes, que se dice quién, que argumenta quién. Adelante. Eso creo que quedan ahí los argumentos. Yo sí creo que si ellos piden seriedad, creo que deben ser ser ellos, ¿no? Que discutan cosas serias, es otra cosa. ¿Qué cosas? O sea, si veo lo que está pasando en las redes, ese pleito que me parece verdaderamente tonto, es decir, es un error por parte de MSI, porque al rato se los van a devolver igualita, ¿no? Igual hay que hacer las cuentas adelante, ¿no? Está el tema de Pablo Lemus contra Lomelí, que está en las redes, pero a tope, ¿no? Este, que es el pleito interno, mi intestino. Por el despido de los 46 empleados. Y ahora, y luego, el desvío de dinero en la compra al precio de Lomelí por parte de la OPD Salud, y ahora sacan ellos, este, que todos los negocios de Pablo Lemus con, este, sus cuates, etcétera, etcétera. Está lo de las ciclovías que se está debatiendo a las redes de una manera, digamos, casi visceral, ¿no? Este, porque se acepta una, este, una cosa muy rara de parte del... Claro, yo, del Instituto, de meterse a eso, porque es una obra pública terminada. Entonces, bueno, pues aquí de en adelante todo puede ser... Y que tutela un derecho a esa obra pública. Que tutela un derecho, y además, no es vinculante. No es vinculante ese tema. No, es que se hacen consultas para obtener información. Porque es vinculante, si fuera vinculante, a ver si se metían. Oye, tienen que justificar su chamba también, consejero de LIEP. Pero a ver, yo creo que en Ciudadano hubo un error en subir eso, en subir la imagen del gobernador. Sobre todo, creo que más un error político. Yo entiendo que... El Pope tuvo que ver, perdón. Por eso, Ismael tuvo que salir poquito después de que había salido la imagen, donde decían que el gobernador Aristóteles había desviado 17 mil millones. Sale Gonzalo Sánchez, el director de comunicación, a decir que no era cierto y que iban a meter una demanda. Y que iban a proceder jurídicamente. Iban a proceder jurídicamente, que no sé tampoco hasta dónde se puede llegar con una infografía de ese tipo. Y después, pues Ismael del Toro sale a decir que aparte ser operador del faro con el gobernador y el que le terminan moviendo la fiesta es precisamente Ismael, no sé con ese tipo de cosas. Lo que me parece es que dentro del debate entre PRI, Movimiento Ciudadano y eso yo lo lamento, no existe nunca un debate realmente de ideas, de proyectos, de propuestas. Siempre son este tipo de chismes. ¿Quién dice antes? ¿Quién cuelga antes? ¿De qué se trató el boletín? ¿Quién puso en Facebook qué acusando a qué? ¿Quién sigue la agenda de quién? Porque yo creo que la competencia política, la competencia política es fundamental. La competencia política nos da mejores gobiernos, sin embargo esta competencia chafa. Si les preguntas van a decir, ¿cómo quieres que debatamos propuestas si no estamos en campaña? No son tiempos, ¿no? Proyectos, propuestas. A mí lo que me parece es que esta guerra es como del tío Lolo. Porque luego también lo que vemos es que los seguidores... ¿Y estos son los sobrinos lolos o qué? Exacto, más o menos. Porque lo que vemos es, por ejemplo, en el tema de los bots y todos estos miles de perfiles, el otro día hacíamos el ejercicio este de las cuentas falsas de los políticos y te da risa la cantidad de... Bueno, uno que salió con 15% de cuentas reales de seguidores. O sea, imagínate que todas estas cosas te dan una referencia de que pues están jugando. Pero es que nosotros sin poder irnos por esa tontería. Sí, claro. Y en ese 15% incluso los de Brasil, ese 15% también le depuraste a los que son de Brasil o de Polonia o de Rusia. Es el auditor este de Twitter que te permite revisarlo. Y luego ves que retuitean los mismos, que hacen los mismos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, pero además esto nos lo volvemos a estar viendo prácticamente en los últimos 3, 4 años. Quizá la única diferencia es que ahora MSC se atreve a meterle su logo y a dar la cara diciendo, es mi campaña sucia. Pero antes, o sea, los hemos visto a todos contra todos. Y a lo mejor fue un patinón, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor porque... No, pero porque a lo mejor ya las... Sí, fue para MSC Nacional. Que son los mismos, ¿no? Sí, pero luego... Bueno, el equipo de comunicación que hace eso es el mismo. Pero luego cuando ves, dices, otra vez el FISGOM, bueno, otra vez estos que tienen... Los coliseos. Todos esos. Ya nadie los pela, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe que son perfiles falsos. A lo mejor por eso se animaron a meterle... Pero fíjate, ahí mal medido porque creo que si hay algo que está tratando de evitar Aristóteles en lo último que le queda, es que lo vinculen de alguna forma con esta casta de gobernadores corruptos que se están yendo por detrás con muchísimas... Pues él sí, pero muchos de sus colaboradores, ¿no? No sé, no sé cómo quién te refieres sus colaboradores. Pues los que traen irregularidades. Ah, sí, por supuesto, pero no creo que... O sea, no creo que ahorita podamos decir que la administración de Aristóteles sea como la Duarte. Ah, no. O sea, como la Charlton, o sea, todavía no. Es decir, va a empezar de aquí a 2018, creo que sí, una campaña de movimiento oceano para debilitar la imagen de gobernador. Eso va a depender en la medida que vaya solventando las observaciones de la auditoría. Sí, que los vigile, que no vaya... A lo que hicieron ellos cuando dicen, acosan a Emilio de tener 6 mil millones en la auditoría. 7 mil 500. 7 mil 500. Y él se le sale de 17 mil... Ah, es un avance de millones que no se le para nada. Mientras no prueben dónde hay los delitos, ¿no? Porque en la auditoría está mezclado todo. Y la factura que faltó, son observaciones, no son imputaciones siquiera, son observaciones. Entonces, los 17 mil millones puede ser una obra pública que no se termine nada. El asunto, Diego, es que van pasando los años y no se aclaran. Es decir, tenemos auditorías que también tienen que ver con nuestro sistema de fiscalización, que en lo federal es más transparente, pero igual de ineficiente, porque no te cobran ni te... Hay que ver el caso de Duarte, tan sencillo. La auditoría, Duarte nunca le solventó observaciones, le hizo cargos por más de 70 mil millones de pesos desviados y nunca pasó nada con Duarte. Pues no. Nunca pasó nada con Duarte. Pero ven que esa... Ni vamos a andar. Ya estamos discutiendo las desviaciones. Pues que si funciona para que le cae el marco del debate... Yo creo que es mejor saber lo que no saber. Yo también, pero a ver, Aristóteles creo que en este momento no es, para el PRI Jalisco, un pasivo. Al revés. En este momento. No creo que es un pasivo. No, al revés. Es de los pocos activos que tiene. A diferencia de lo que fue Emilio para el PAN hace seis años, que ya era en este momento un pasivo, por lo que creo que una parte de la estrategia de MS va a ser... Después de la elección ya llegó golpeadísimo. Va a ser empezar a golpear la figura del gobernador. Que la figura del gobernador en las encuestas no está tan golpeada como en otros estados. Que sin embargo, el golpe fue para todos los gobernadores que tenían ahí esos pendientes ante la Auditoría Superior. La bronca fue que el gobierno del estado les respondió. Pero, bueno, pero responde... Es decir, si no les hubiera respondido. Oye, porque lo que es que no es desviado. Pero en este caso la respuesta sí funcionó, porque el tercer tuit fue la disculpa. Y lo borraron. Y lo borraron. Lo borraron, ¿eh? No, pero según hubo un poco comunicación... Es decir, que se pudo resolver de esa manera. Por supuesto, claro. Pero es que sí se pudo resolver de otras cosas. Pero mejor platica de las ciclovías, ¿eh? No, es que en las ciclovías también ya hay guerra de boots, ¿no? Y están activísimos todos. Como si las ciclovías fueran, digamos, parte del debate político, ¿no? Cuando lo que es, es un debate de desarrollo urbano. Es decir, queremos o no queremos transitar hacia una ciudad... Pero si mañana el 90% de esa consulta en esas 11 colonias vota en contra, va a ser un mensaje político que no va a ser tan fácil decir que no. Por eso Enrique Alfaro quiere que se haga consulta. Y yo creo que está bien porque... Creo que en el mundo global, ¿no? Y yo creo que está bien porque a Marcelino García no solo le pertenece a los vecinos que viven en esa zona, sino a todos. A todos. Que pagamos impuestos y que transitamos algunas veces por ahí. Ahora, sí creo que la decisión del IEPC es lamentable. Lamentable. Porque al final, lo que está abriendo es una puerta que yo mañana puedo llegar al IEPC y decir, oye, ¿sabes qué? A mí en mi colonia me estorban las banquetas. ¿No? ¿Por qué? Porque yo quiero estar haciendo más coches en las banquetas. Entonces, lo que la consulta va a ser, si dejamos o no las banquetas. Oye, pues, ¿qué tienen? Nada más es de consulta. Abre una puerta muy peligrosa en términos de... Y si alguien de las colonias ahí, de aquí cerca, sobre el tren ejército, es decir, que lo tomen y no hagas subterráneo. Por supuesto, violan implícitamente este principio de que los derechos no se someten a votaciones o a mayorías. Eso se tutelan, se respetan, se cuidan por parte del Estado. ¿Por qué la automovilita va a tener más derechos que el peatón o que el... Aunque el viva en la calle, ¿eh? Aunque el viva en la calle. Ya. Mira cuál es eso. Vamos a los puntos de vista de ustedes a través de las redes sociales. Canal 44 ha preguntado, los enfrentamientos en redes sociales entre el gobierno de Jalisco y Movimiento Ciudadano, ¿guerra sucia o es una búsqueda de la verdad? Ángel Martínez Torres dice, yo diría que guerra sucia de parte de Movimiento Ciudadano, dice Ángel Martínez. Luis Reina, no, Luis Reilán, dice más bien del gobierno estatal, son unos provocadores. Bueno, quedaron uno y uno. Mientras que Carlos V dice, es lógico, ya se van. Sí, pues Carlos V no se iba. Sí, exactamente. Y Carlos V les dio el empate. Entonces, quedaron empatados, digamos, de alguna manera. Gracias por participar. Regresamos. Hay que platicar de la reforma electoral que viene. Reforma política negociada A días de someterse a votación la reforma político electoral en Jalisco, se negocian 44 iniciativas en la materia. Va antes de la reducción de recursos a partidos, eliminación de diputados y regidores y hasta una segunda vuelta electoral en la elección de gobernador. Ahorita no podemos desechar ninguna propuesta, dice el diputado del PRI, Hugo Contreras. El PRD defiende la continuidad de los plurinominales entre sus seis iniciativas que sobre la materia presentó. Las distintas fracciones coinciden en la reducción de prerrogativas a partidos. Y tal vez la primera pregunta es, ¿habrá reforma electoral realmente? Reforma como tal, no. ¿Habrá algunas modificaciones? ¿A qué te regreso? ¿Qué no habrá? O sea, va a haber cambios. Va a haber algunos cambios, pero reforma electoral es una reforma del sistema. O sea, si os suena un ritmo malo. O sea, yo creo que lo que... Y bueno, Sonia y yo tenemos aquí abiertas una apuesta. Yo sí creo que va a pasar sin voto, no hay dinero. No, yo no te aposté. Apostaste con Belén. Ah, bueno. Pero yo le voy a Belén. Ahorita entrando el programa me dijiste que la apuesta, pero bueno. No, no, por eso. Pero yo le voy a Belén. Ah, tú ya sabes Belén, ya entendí, ya entendí. Más bien, se me están uniendo en contra. Creo que pasa sin voto, no hay dinero. Bueno, aunque podría llegar a ser inconstitucional a nivel federal, creo que esa pasa. Creo que se eleva el umbral para tener representación y tener recursos públicos de 3 a 3.5. Hay que decir que este PAN y creo que el precio poniendo a 5% va a quedar en 3.5. Y solo una cuestión, de aquí al 30 de mayo tienen para hacer todas las modificaciones. Ese es el plazo último para hacer cualquier reforma a las reglas electorales que no saquen ocurrencias. O sea, yo por más que soy simpatizante de la segunda vuelta, creo que ahorita no hay condiciones para ponerla en los códigos. Tampoco creo que se deba debatir si se quitan pluris, si se quita el repechaje. Eso tendría que ser un debate más a fondo, con porcentajes, con todo. Porque de pronto, con tal de salir el 30 de mayo, sacan un Frankenstein que en agosto de 2018 vamos a estar discutiendo cómo remediar ese Frankenstein. Lo de la segunda vuelta, que yo soy partidario de la segunda vuelta, me parece que si no es nacional, es nada más jugar por la tribuna propuesta. Y al mismo tiempo que la legislativa. Porque, a ver, finalmente acabamos de hacer una gran reforma donde el sistema electoral es nacional, ya no es federal. Y ahí el cambio es que dependemos todos de un Instituto Nacional Electoral. Cosa que fue un error terrible. Eso, yo creo que ahí puede haber contradicción, que si te van amparos, no veo condiciones para que haya una segunda vuelta. Pero lo están proponiendo como una buena forma de jugar por la tribuna. Y de negociar. Lo de reducir el número de preliminares y el número de regidores donde PRI y MC están de acuerdo, ¿no? ¿A qué número nos gusta? Ellos proponen 20%. Lo que más me gusta es la propuesta de Kumamoto, es decir, que la lista sea abierta. Claro. La de preliminares. Eso me parece que puede ser lo más interesante. Tampoco creo que estén en condiciones de pasar porque los partidos perderían el control sobre la lista, que es lo que más les gusta. Aquí lo que habría que cuidar es que por las prisas, por los plazos ya que están sobre las rodillas prácticamente, no se haga algo como lo que resultó en la reforma que acabó con el IFE y creó el INE, que se hizo para reducir costos y resultó haciéndolo más caro, haciendo dobles estructuras con los soples famosos, ¿no? Los organismos públicos, locales, electorales, que siguen con la misma dinámica, es decir, la reforma no sirvió de nada. Creo que sería una buena noticia. Yo dudo que pase también la de sin voto no hay dinero porque ya lo vimos aquí, cómo le dieron largas en principios de año. Cuando en enero se propuso la del gobernador de los dos años sin dinero en años no electorales. Y cómo cuando se discutió en México la de Pedro Komamoto también la reventaron ahí por default, ¿no? No fueron. El PRI en particular. Hicieron un receso. O sea, de manera absurda. Aquí el PRI la aprobaba, incluso quería ir más allá al quitarles dinero dos años y cuando se discutió en San Lázaro se fueron. ¿Te parece raro eso? Le dijeron que es el partido de la extrema ambigüedad. No, por eso. Digo, es una simulación. Sería muy buena noticia que aquí se pusieran de acuerdo y la voten y se bajen. Los propios partidos el financiamiento público. Yo dudo que pase por, sobre todo por las alianzas que esos partidos van a necesitar con la chiquillada. O sea, me parece que si fuera en estricto sentido. ¿Por chiquillada te refieres al PRD? O los partidos más chiquillos. A los que despiertan del dinero público 100%, que no tienen gobiernos. Verde, ¿no? Verde, banal. Quizá si el PRI y Movimiento Ciudadanos revisan lo que les está pasando, entre el dinero que tienen en los gobiernos, porque todos sabemos que termina siendo una fusión de lo mismo el partido con el gobierno, no tendría ningún problema en aprobar una reforma de este tipo que les vendría bien en términos de simpatía electoral. El problema es las alianzas que todos van a necesitar, sobre todo en aquellos espacios en que haya una mayor disputa. Y yo no veo condiciones para que ni PRI ni MC rompan en este momento la posibilidad de ir a una alianza con estos partidos. Solo por eso me parece que no va a pasar el tema de sin voto no hay dinero. Y también tengo mis dudas con respecto al porcentaje, porque algunos de estos partidos no entrarían. El PRD sí tuvo arriba de 3.5, pero el resto... Tuvo 4, ¿no? Por eso hubiera entrado. Pero luego en los municipios, en los metropolitanos no logró regidurías. O sea, si le empiezas a apretar a los porcentajes... Sí, pero no hubiera logrado, o sea, 1 punto y cacho, aunque le va a exhalos. Pero lo que me refiero es que creo que hay otros elementos de la reforma que también podrían pasar. Por ejemplo, la inconstitucional cláusula de gobernabilidad. Esa pues sí. Se elimina. ¿Pero tú crees que MC estoy de acuerdo? Pues hoy yo platico con Ismael, dijo, estoy de acuerdo en que se elimine. Ah, bueno, es que en la reforma... A ver, acuérdate, Enrique, en la reforma pasada... No, 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 se ha peleado por ese tema. No, pero estaban de acuerdo en las entrevistas. Está de acuerdo. El de la cláusula de gobernabilidad está de acuerdo cuando ganas. Por eso. Cuando pierdes ya no estás de acuerdo. Exacto, pero no te gusta. El público siempre dicen que sí, pero ya lo... Exactamente. En la reforma anterior también decían que sí y no pasó. Si reducen el número de preliminares, no hay manera de mantener la cláusula. Aunque le reduzcan dos o tres, nada más para darle gusto al gobernador, ya no hay manera de mantener la cláusula. No, o sí podrías mantenerla. Sí, pero... Se distorsionaría todavía más el sistema. Pero sería en contra de los partidos que tienen intereses. Lo que tiene el modelo jalisciense electoral, creo que más por chiripa que por otra cosa, es que sí es muy proporcional. ¿Por qué? Porque comienza con la repartición desde abajo. Entonces le empieza a dar uno a todos, los que llegan a 3%, y después de ahí con la fórmula empieza a repartir hacia arriba pluris, distritos, mayoría, todo. Y con los repechajes logra corregir algunas asimetrías por abajo. Es decir, favorece con la repartición inicial a los partidos chicos, pero después a los partidos grandes o los partidos que compiten los fortalece con el famoso repechaje. Entonces, con un chilaquil así medio raro de explicar, pero se logra un sistema proporcional. Por eso digo que no es necesario tocarlo a fondo. Sí creo que el dinero a los partidos, tal vez la cláusula, dos, tres cositas, pero el sistema en sí, como están distribuidos los distritos, los repechajes, creo que da resultados para representar. No me parece que hay problema. Es un lugar para la tribuna, creo yo, mucho. Y le van a dar el gusto al gobernador para quedar bien con la tribuna. Y la segunda vuelta sí se me hace una ocurrencia meterlo en este momento. Por supuesto, por más que sea una buena idea, es una ocurrencia. Si les exigiéramos congruencia, también tendría que pasar la reducción de los pluris, que fue la que dijeron ahora con el gasolinazo y la austeridad. Pero van a bajar dos. Y todo esto. O sea, va a bajar 20 por ciento. Bajaría de 39 a 37. Que la cosa... Pero el asunto es si les alcanza el tiempo también, porque si la aprueban en mayo, luego tienen que ir a los municipios, que te aporta un mes. Ah, eso, mira. En dos días sale. Bueno, veamos. O si no, eso podría ser un municipio. ¿Cuánto tardarían a aprobar la reforma energética? Pero eso depende del interés también. Ya se venían planchadas. Bueno, entonces se requiere o no se requiere hacer algún cambio. Mejor que se enfoquen otras cosas. Yo creo que el dinero sí, el dinero partido sí. El dinero y los pluris, yo creo que eso sí tienen que... Yo creo que los pluris no, creo que está bien como está actualmente. Y lo del IEPC también, definir su dinero, sus competencias, todo, porque hay varias propuestas para desaparecer. Quieren bajar el sueldo a que ganen como diputados. O sea, que hubo eso, sí, ese es el gachiche. Eso duele mucho, ¿no? Como diputados. Como la mitad de eso es lo que ganan. Porque ganan como magistrados. Sí, sería como la mitad de lo que ganan. Por eso, ganan los diputados, ganan 70 mil pesos. O sea, en reales. O sea, 100 menos impuestos, ¿no? 80 y tantos que dan. Como en 70 y tantos. Y los consejeros ganan 140 y tantos. Como magistrado. Sí. O sea, sí es un bajón de la mano. En realidad no es tanto el sueldo, es la estructura del IEPC. El IEPC tiene una estructura de 190 trabajadores que en realidad trabajan una vez cada tres años. Realmente. Ya no tiene prerrogativas. Le quitaron atribuciones. Es muy obesa, ¿no? Muy obesa y le quitaron atribuciones con la reforma de 2014. Ahora, no veo tampoco que estén muy interesados en hacer una reforma de fondo ahí. Porque vienen elecciones. Entonces, no, este, ella va a ser siempre la defensa. ¿Para qué pelea? Si el IEPC comprueba todas las consultas que le llegan, pues van a estar un lanonón. Sí. ¿No? Hay que hacer una consulta sobre la consulta, ¿no? O sobre Chivas y Atlas. No. O ahí también estaríamos violando derechos de minorías. No sé, ¿es qué va a pasar? Aparte que te vas a decir. ¿Qué tal? A ver. ¿Estén listos? ¿Les respondes, Jaime? ¿Qué tal? Sonia, antes era atlista, pero ya no le gusta el fútbol. ¿Ya te retiraste las canchas, Sonia? Por supuesto. Qué barbaridad. Bueno. Entonces, pasa la reforma con esos aspectos mínimos. Yo digo que reforma. ¿Algunas modificaciones? ¿Qué nada? Yo digo que esos dos temas no. Y después de eso vienen los temas importantes. Viene el Sistema Nacional de Anticorrupción, viene auditoría, vienen todos esos temas que sí, esos sí van a ser fundamentales. A ver, Sonia, ¿con qué temas sí pasaría entonces? Tú dices que esos dos temas no. Tal vez algunos más like, nada más. ¿Cómo? Para decir que hubo reforma. La propuesta de Mónica Almeida de que se regule el gasto en redes sociales o cuál otra. A lo mejor también lo que tenga que ver con los contenidos. Esa viene de PRD también, sí, sí. Entre otros asuntos, vaya. Pero no me parece, a lo mejor algo que tenga que ver con los contenidos de las campañas, con vigilancia. Tiempos. La reducción de tiempos. ¿Tampo? ¿Tampo? Porque ya está la parte del inicio. O sea, ya está el calendario. Está, empieza el 15 de septiembre, empieza la elección. Yo no veo que haya ningún tema de los... Lo que sí creo que es un error cada que se discuta reformas electorales es tratar de modificar las reglas según te conviene. Porque, por ejemplo, el PAN, que ahorita defiende a los plurinominales, pero se ha agarrado de los plurinominales. Pero quiere subir los 5%. Oye, Diego, en 2006, cuando ganaron todos los distritos de Jalisco, aquella vez con Felipe Calderón, que fue en una ola azul en Jalisco, decían, desaparezcan los plurinominales. Entonces, yo creo que el acuerdo que se tiene que llegar es en términos de principios de un sistema electoral, no tanto que te conviene en cada posición, porque mañana te va a ir mal y seguramente vas a querer que se mantenga los plurinominales. Pero es un tipo seguro si cada proceso hay. Por eso. Una reforma. Es absurdo. Pero que el acuerdo sea sobre la base no de cómo te va a ir o cómo te puede ir, sino sobre la base de los principios que defiendes del sistema electoral. A nivel federal traen hasta la propuesta de que puedan comprar de nueva cuenta tiempos en medios electrónicos los partidos políticos. Sí, echar para atrás este control que tiene el INE sobre los tiempos en televisión. Porque mataron las campañas de aburrimiento. O sea, las campañas son cada vez más aburridas. Pero no por eso. ¿Y si compran un tiempo va a ser menos aburrido el tema? A ver, eran aburridísimos. Por lo menos no. Lo que era divertido es que alguien metió un spot y al siguiente le contestaban. Lo que era divertido es que el Consejo Coordinador Empresarial puede definir quién es presidente y quién no. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Hay previa censura del INE sobre los públicos. Hay previa censura. No tiene ningún sentido volver a vender. No, pero sean públicos o privados. Los spots son malísimos porque son malísimos. Son malísimos porque vengan de dinero. Es la verdad. Pero en la postra hay algunos buenos. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo en que se abra eso. Eso se llama la lenta. A los grandes capitales de este país posibilidad de influir en las elecciones. Ahí no lo deben dejar entrar. Sí lo hacen, pero tal vez por atrás. Rapidísimo vamos a echar un vistazo a cómo avanza la encuesta que lanzó Canal 44. Esta noche, ¿quién es responsable de tantas muertes de periodistas en el país? 23% considera que el crimen organizado. 75% la impunidad. El 2% dice la falta de policías. Bueno, continuamos tras la pausa. Las elecciones en el Estado de México de repente se ponen sabrosas también allá. No se vayan. No. Elecciones en el Estado de México Preludio del 2018 El 4 de junio se efectuarán comicios para renovar la gubernatura en el Estado de México. De acuerdo a los especialistas, la pelea es entre Morena y el PRI. En las últimas cuatro elecciones para gobernador del Estado de México, entre 65 y 69% de los votos obtenidos por el candidato ganador fueron emitidos en 20 municipios. Se trata de Huesquilucan, Naucalpan, Atizapan, Coautitlán y Xcali, Ecatepec, Tlalnepantla, Zumpango, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Toluca, y Metepec, entre otros. Comprarán con 5 mil pesos a los representantes de Morena en las casillas. Se van a robar las urnas. Van a hacer todo lo posible por evitar que la maestra Delfina sea la gobernadora, dice Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas señalan que Josefina Vázquez Mota del PAN y el PRIista Alfredo del Mazo decayeron, en tanto el PRD avanza lo mismo que Morena. Sin embargo, otras encuestas hablan de empate técnico entre el PRI y Morena. Y como siempre la guerra de las encuestas. Algunas le dan el triunfo a Delfina, otras a del Mazo. Y ninguno a Josefina. Ninguna a Josefina. Es más, hasta el PRDista ya subió, bueno. Juan Sempera ya pasó a Josefina. Ya la rebasó. Ya, ya tiene una semana. A ver, ahí el tema, yo lo que veo es que el PRI ve una ligera posibilidad de ganar ahí porque la oposición no tuvo la habilidad, la capacidad, el talento político de haber hecho una alianza y cada vez están más peleados porque los tres dicen que van a ganar y no hay ninguna posibilidad de que hagan un frente para que era el objetivo, y es lo que dicen en todos los discursos, que por fin ya se tiene que sacar al PRI del Estado de México. Pues eso se ve complicado. Porque los intereses, ¿qué conviene más a PAN y PRD? ¿Que gane Morena o que gane el PRI? Gane el PRI. Por el desgaste, luego dicen que le van a cobrar todo. Porque si gane Morena al PRI ya no le van a ver en las placas, ¿no? Se les va a... Si gana el PRI, ¿sí? El PRI lo dejas vivo, pero puedes competir con el PRI, ¿no? Entonces, no es que... Incluso lo vuelves a centrar. ¿Sabes quién está en la campaña del Mazo? Sota, la que está en presidencia con Calgarón, está apoyando la campaña del Mazo. ahí hay un enjuague muy extraño que me hace pensar que sí va a ganar el PRI. Sí, es que la fragmentación le está dando vida al PRI. Hay que recordar que hace seis años Eruviel ganó con el poquito más del 60% de los votos en plena efervescencia del peñanietismo. Y ahorita creo que se aferran al crecimiento de Juan Cepeda. El PRI se aferra al crecimiento de Juan Cepeda en particular porque incluso diría que ha habido apoyo. Hasta le han inyectado, ¿no? Cuando tú ves... Le están echando porras. El candidato es el mejor candidato, ¿eh? Yo sí creo que es el mejor. En términos, al menos, de cómo habla. No sé cómo habrá gobernado en esa. No tengo una menor idea. Dicen que en seguridad, bien. Lo que creo es que cuando ves que el que más ha gastado dinero en la campaña, al menos en términos públicos, que es lo que se termina transparentando... El que menos es Juan Cepeda. A ver, pero que ese nivel de gasto tenga Juan Cepeda, se me hace raro. El PR tampoco tiene tanto dinero como para inyectarle así a esa campaña y más con lo endeudado que está. Sí me parece que había un crecimiento artificial de Juan Cepeda y Delfina necesitaba asegurar, yo te diría, tres feudos para poder ganar la elección Delfina. El primero, Ecatepec, en donde parece que va arriba, pero no con la diferencia necesaria para poder ganar. Segundo, Nesa, donde está arrasando Juan Cepeda. Y tercero, pues, de donde ya viene, ¿no? O de donde gobernó, que es Texcoco. Si no tiene los tres, es imposible que gane la gubernatura. Y ahí se le está cayendo. Por eso fue muy arrogante Andrés Manuel cuando sabiendo que sentándose en la mesa, mandando un mensaje adecuado, podía llegar a un acuerdo con Juan Cepeda. Mandar eso en los medios de decir, eres la mafia del poder o te vienes conmigo, me parece que torpedió las negociaciones. Y el PRD, hasta por la relación con Gobernación, con Peña Nieto, con todos, creo que va a llegar hasta el último momento y puede ser el que le dé al PRI la posibilidad de seguir en el torneo. PRD y PAN, ¿eh? Yo creo que PRD. ¿Por qué? Porque ya todos le están dando el triunfo al PRI. Yo también, a ver, yo lo que creo es que desde el momento en que no pudieron convencer a Encinas, ya las cosas se habían complicado. Me parece que Delfina llegó más allá y creció más de lo que se esperaba. Pero yo no sé si esto significa que... Más de lo que merece, creo. Bueno, a mí en general, de pronto... Yo no le conozco la propuesta a Delfina. Pero a mí en general me parece que el nivel de... Te levantes bajísimo. Sí, o sea, Oye, lo del salario rosa del mazo es para, ¿no? Hasta un poco, una elección, te lo decía, un poco pueblerina, me llama la atención, pese al poder político que hay en el Estado de México. Pero, de cualquier forma, por supuesto que el PRI le va a echar todo lo que trae al Estado de México por lo que mencionaba Diego, ¿no? ¿Todas sus técnicas? También todo, y los recursos, la estructura, la forma de funcionamiento, las presiones, absolutamente todo. Y yo no, aunque me parece que el PG tiene interés y ha estado respaldando la campaña, no lo veo jugándose el todo en esta elección. Creo que Andrés Manuel prefiere evidenciar al sistema que ganar. Claro. Lo que le conviene más evidenciar al sistema y más superando. En ese sentido, hay algunas lecturas que dicen... No, sí le conviene ganar, pero no pierde tanto... A ver, hay algunas lecturas que dicen que el PG prefiere sacar una votación digna y no tener el desgaste de que gobierne Delfina. Imagínate. Porque no es Juanita. Que se echaría un año casi de aquí a... Sería un gran desgaste para la presidencial. No, sí. Pero además tendría que ser ese año de... O sea, que AMLO se da con una buena votación que digan, mira, ahí está el Estado de México. Morena fue el partido. Y puede decir, nos robaron. Y que nos robaron. Y Morena es el partido que más creció, como es el que va a crecer más en el 18. En fin. Tener elementos para que le den esta narrativa del fraude a la que apuesta siempre. Pero fíjate, yo creo que con el acuerdo entre Delfina, Andrés Manuel, la CENTE y el CENTE, que parece que está... un bloque de maestros detrás de Andrés Manuel López Obrador, me parece que Andrés Manuel está perdiendo más en el sentido de su discurso libre de ataduras, independiente que ha tenido durante tanto tiempo. La aparición que nos llegó que en 2006 quien buscó reunirse en su momento con Andrés Manuel fue Alba Ester. Buscó reunirse, no la recibió. No la recibió. No quiso acordar nada con él. Me parece un error, pero dentro del equipo de Andrés Manuel, los más cercanos dicen, está bien, con el Baster podemos perder algunos votos, pero esos votos difícilmente se van a ir a otro lado. Es decir, quien decide no votar por Andrés Manuel por su alianza con el Baster, difícilmente va a votar por el PAN que pactó con ella durante muchos años o por el PRI de donde viene. Entonces dicen, está bien que se vayan al abstencionismo, pero sí creo que le va generando una serie de alianzas con TVA. No, pero yo sí creo que es el autorista pura para su propio discurso de la mafia del poder. Si alguien representa, no sé si justo o injustamente, pero representa el ícono de la mafia del poder en este país es el Baster. Sí, entre otros. Sí, pero es como la más pura, digamos, de la mafia del poder. Pero me parece que ese discurso ya se lo creen Andrés Manuel, pacte con quien pacte. Me parece que es un fenómeno similar que le pasó a Trump. Es decir, Trump hacía cosas y decía, yo soy anti-establishment, entonces, pero ¿cómo puede ser que soy anti-establishment? Si eres millonario. Pero yo sí creo que al discurso de Andrés Manuel de la honestidad valiente, sí lo aboya una alianza con el Baster y más lo que dijo hoy Andrés Manuel que dijo, bueno, con el Baster podemos ir nada más que de una explicación de qué ha pasado. Claro, bueno, lo que dijo, pero también que quería hacer el pacto con los maestros. Yo sigo pensando que el principal enemigo de Andrés Manuel es el PG. Es el único que lo puede derrotar. Se está empezando. Y Jakey y Haed empiezan ya a competir fuertemente. Totalmente. Y sí, ahora sí que el caso de Morán en el Estado de México a mí también me produce un debate real sobre si le beneficio o le perjudica que gane Delfina porque Delfina ha sido desde mi punto de vista la que peor campaña ha hecho porque Del Mazo la tenía muy difícil y más o menos se ha mantenido, no ha tenido José Fina cayó muchísimo, ha tratado un poquito de recuperar, pero además yo tenía todo el tiempo. El experto en tomar elecciones, yo creo que el pan la metió para tomar el pan y es malísima candidata, qué bárbara. La puso el PRI más bien, ¿no? Pareciera. Bueno, pareciera. Y en medio del escándalo aquel de los 920 millones de pesos de la fundación, pues sí suena algo extraño, ¿no? Y que Sopta y compañía estén acá también suena extraño. Ahí hay un pacto raro. Lo que sí, a ver si todos los casos que han salido, sean Eva Cadena o sea, por ejemplo, el que nos enteramos el lunes por Universal de Delfina o lo que supimos ahorita de Moreira, que también se viene en la elección en Coahuila, los 62 millones en cuentas de familiares en Mónaco, ojalá no queden nada más en golpes electorales. Porque son crímenes y delitos muy graves. A Josefina ya se le bajó hasta el estratega colombiano y ya le renunció. No, no, se le bajó hasta el valor. Va a quedar solita, ¿no? A ver, y en el eventual triunfo del PRI, realmente este es un respiro, el que gane en el Estado de México y que será seguramente en SAFE. Si es un respiro para revolucionar la institución del grupo de 2018, yo creo que para el PRI no, pero para el peñanietismo y el grupo de la Comunica, sí. Porque de ahí se va a reconstituir el PRI. O sea, si gana el PRI del Estado de México, quien va a estar en primera línea para la reconstrucción del PRI después de la elección presidencial va a ser un grupo de aderro. Y por otro lado, yo sí creo que llegan con 260 mil millones de pesos. Llegan con una marca muy abollada como para competir, pero si pierden están completamente descalificados. Sí, no llegan ni a estar en la competir. Pero el PRI para competir necesita el 45, 50% del Estado de México. Sí. Es como la izquierda de la Ciudad de México. Si le gana por dos, tres puntitos la Ciudad de México no puede competir. Tiene que arrasar en sus bastiones y no va a gastar. Ese no va a arrasar. Pero se va a quedar con presupuesto y se va a quedar es meter un gol antes de irse el segundo tiempo que sabes que va a estar difícil contra Tigres, ¿no? Pero ya le metiste en gol, pero sí que vas del segundo tiempo. ¿Qué gol cayó antes del segundo tiempo? Antes sí. ¿En el domingo trágico? Ya entendía para dónde ibas con eso. Creo que tenemos respuestas, tenemos opiniones en las redes sociales y vamos a ellas. ¿Quién es responsable de tantas muertes de periodistas en el país? Bueno, es la encuesta que se ha lanzado por parte de Canal 44 y vamos a ver cómo concluye. Bueno, es que también hay respuestas acerca de ello. Gabriel dice los asesinatos son debido a la impunidad. Nueva ley por el gobierno actual. Gracias Gabriel por participar con nosotros y gracias también a quienes estuvieron respondiendo a la encuesta lanzada por Canal 44. Conclusiones, pues ya dijeron que gana el PRI en el Estado de México. Yo creo que que gana Chivas con Ratoluca y ya con Ratiglia va a ser más complicado. pero no, 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 regularización y división del voto que lograron. Bueno, me permite yo pensando que gana Morena. ¿Crees que tu sen ya nos abandona en controversia? Bueno, controversia, pero seguimos en perspectiva de unes micro y viernes. Bueno, allá se hace apuestas, aquí no te las aceptan. Es más, por eso, por eso mismo. No, pero me está dando vueltas. No, no me atrevería a decir quién gana, lo que sí creo que no va a ser una elección ni limpia ni que deje bien parado al país. Por eso gana apuestas, porque pues no dice. Exacto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy amables. Buenas noches.